Bueno, pues voy a picar aquí una cebolla y bueno, en la receta pone tres ajos, pero como eran pequeños, pues he puesto estos unos tres, cuatro, cinco. Ahora lo tengo todo bien picadito y lo voy a echar en esta ollita. Lo voy a tapar para que se haga poquito a poco y luego le echaré cayena, jengibre, comino, un poquito de tomate frito que tengo aquí y el garam masala, que no lo he sacado aún, pero ahora luego lo saco. Aquí está el garam masala. El jengibre, si lo tienes fresco, lo picas con la cebolla y con los ajos y si no es fresco, que es así mordido, pues yo lo echo después. Pero bueno, eso, que si lo tienes fresco, lo pelas y le pones con los ajos y la cebolla y estaría ahora en la ollita. Los garbanzos que cocí ayer y bueno, pues también se pueden poner garbanzos ya cocidos de bote. Yo le voy a poner tres cayenas porque no lo voy a tener mucho rato y nos gusta picanteo. A ver. Bueno, lo he hecho después. Aquí he puesto el comino, el jengibre y el garam masala. Y le voy a poner más caña. Ahora le echaré el tomatito y las cayenas y luego un poquito de caldito de los garbanzos para que cueza un poquito más. Y luego ya le echaré los garbanzos y un poco más del caldito de los garbanzos. Ahora ya están los garbanzos, el arroz blanco que tenía hecho ya y el cilantro que lo he cortado con las tijeras. Y ahora solo hay que montar el plato. Y ya está listo. Arroz, los garbanzos con el chana masala que son los garbanzos y el cilantro por encima. Arroz, los garbanzos con el chana masala que son los garbanzos y el cilantro por encima.